La gloria de Jehová Derrama sobre las naciones su Espíritu He aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu Su gloria El Ministerio El Amanecer de la Esperanza Presenta su programa Voz de Restauración Con el Pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Carlos Fernández Decimos al Señor de que una vez más Nos da la oportunidad de entrar a tu casa y a tu vida a través de este medio Como siempre el mensaje nuestro es el mismo Tenemos la responsabilidad de parte de Dios de edificar tu vida Queremos hacerlo bien y rogamos al Dios del Cielo que su Espíritu se pueda imponer en este día Y pueda dirigirnos a toda verdad y pueda tomar del tesoro de la palabra para ti De acuerdo a tu necesidad de tal manera que tu vida pueda resplandecer en su presencia y tu vida sea levantada a las alturas que es el propósito de Dios con tu vida Que tú llegues a la plenitud de aquel que todo lo llena Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración Que Dios te bendiga Ven con nosotros a estudiar la palabra de Dios Bien amados vamos a leer en el libro de Éxodo Capítulo 16 Libro de Éxodo capítulo 16 Comenzamos a leer el versículo 11 hasta el 18 Dice así la palabra de Dios Y Jehová habló a Moisés diciendo Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel Háblales diciendo Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento Y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento Y cuando Rocío cesó de descender He aquí sobre la faz del desierto Una cosa menuda, redonda Menuda como una escarcha sobre la tierra Y viéndolo los hijos de Israel Se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían que era Entonces Moisés les dijo Es el pan que Jehová os da para comer Esto es lo que Jehová ha mandado Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer Un gomer por cabeza Conforme al número de vuestras personas Tomaréis cada uno para los que están en su tienda Y los hijos de Israel lo hicieron así Y recogieron unos más y otros menos Y lo medían por comer Y no sobró al que había recogido mucho Ni faltó al que había recogido poco Cada uno recogió conforme a lo que había de comer Que Dios nos bendiga hoy A través del estudio de la palabra de Dios Ustedes saben amados que hace varias semanas Estamos estudiando una serie de mensajes Acerca de la relación con el Señor La comunión con Dios Todo lo que implica servir a Dios Pero especialmente en lo personal Hoy vamos a comenzar a estudiar algo Una palabra de Dios acerca del maná Ustedes saben que el maná Es un tipo de Cristo Ustedes saben que Jesús en Juan capítulo 6 Dijo yo soy el pan que he descendido del cielo Vuestros padres comieron el maná en el desierto Y se murieron Yo soy el pan de Dios El pan vivo que descendió del cielo El que come mi carne tiene vida eterna Y el que ve mi sangre tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El maná es un tipo de Cristo Pero a la vez representa El alimento espiritual En este estudio aunque vamos a referirnos muchas veces Y vamos a tomar la tipología en cuanto a Jesús Para sacar lecciones espirituales para nosotros Vamos a presentar el maná como alimento de Dios Representando la comunión con Él La relación con Él Todo lo que significa ministrarle a Él Lo primero que yo quiero que veamos aquí En este relato Es lo que dice aquí acerca de el maná Versículo 14 Dice cuando Rocío cesó de descender Miren ustedes Versículo 13 Venida la tarde subieron codornices Que cubrieron el campamento Y por la mañana descendió Rocío En de alrededor del campamento Y cuando Rocío cesó de descender Y aquí sobre la faz del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda Como una escarcha sobre la tierra Y viéndolo los hijos de Israel Se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían que era Entonces Moisés les dijo Es el pan que Jehová os da Para comer Lo primero que quiero Que ustedes que estudiemos juntos acá Es lo que sucedió la primera vez Que cayó el maná Tristemente el maná cayó para Solucionar un problema en la relación El pueblo tenía hambre Y murmuró contra Dios Esta vez Esta vez El maná El maná cayó Combinado Con carne Miren ustedes En el texto Que hubo Hubo maná en la mañana Creo Y codornices en la tarde Hubo una combinación Dios estaba enojado Con el pueblo Hubo murmuración Y Dios actuó Pero yo no quiero Detenerme en eso Yo quiero detenerme En que la primera vez Que cayó el maná Como sucede Con todo lo nuevo Fue algo extraño Para Israel Israel le llamó El maná ¿Qué es esto? Eso es lo que significa La palabra maná La palabra maná Significa ¿Qué es esto? Diga conmigo ¿Qué es esto? En hebreo Maná Es ¿Qué es esto? Porque no sabían Lo que era Era algo desconocido Porque era la primera vez Que había caído ¿Qué es esto? Y hay una descripción ahí Es redondo Es menudo Es asá Es asá ¿Qué es esto? Bueno Aplicando esto a Jesús Pasó lo mismo Cuando Jesús comenzó A manifestar su poder Su ministerio Mesiánico en la tierra También dijeron ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿No es este hijo de José Y de María? ¿No es este hermano De Judas De Santiago? ¿No conocemos A sus hermanos Y a sus hermanas? ¿De dónde aprendió este? ¿Dónde estudió? ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? Que habla a los vientos Y al mar Y le obedecen ¿Quién es este? No es este El hijo de José El carpintero ¿Quién es este? Dice A los suyos Vin ¿Y los suyos qué cosa? No le conocieron ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? Eso Ahí yo no puedo Criticar a Israel Cayó la primera vez No sabían Que era Así era Así éramos nosotros Antes No conocíamos A Dios Andábamos Extraviados Andábamos En nuestros propios Caminos Ignorábamos Se nos hablaba Algo acerca de Jesús Y aunque se nos dijera De Jesús Lo que habíamos Escuchado tradicionalmente En la predicación Tradicional En esos días Seriados Como Navidad Como Semana Santa Que en los medios Masivos se habla De Jesús En películas Habíamos escuchado Acerca de eso Pero éramos ignorantes Cuando nos hablaban De Dios O de Jesús Nosotros No entendíamos Ese lenguaje Cuando Cuando conocimos Al Señor Cuando nos hablaban De Jesús Al principio Antes de que Naciéramos De nuevo Antes del que Conocimiento Por el Espíritu Santo Llegara a nosotros Cristo era un extraño Para nosotros Podríamos decir Que es esto Quien es Jesús Por eso es necesario Que prediquemos El Evangelio Para que todos Conozcan a Jesús El propuesto de Dios Es que todos Conozcan a Jesús Que la tierra Sea llena De su conocimiento Como las aguas Cubren el mar Que toda nación Tribu y lengua Y pueblo Conozca La dádiva de Dios El regalo de Dios La gracia de Dios Que se manifestó Pero cuando Cristo Llegó a nosotros Era un extraño Decíamos ¿Qué es esto? Yo nos relacioné Hace un rato Cuando estaba Entregándole la ofrenda Al Señor La adoración Yo nos relacioné Esto con Con el mensaje De hoy Pero ahora veo Por qué Dios Nos habló De esa manera Cuando nosotros Nos presentan A una persona Que no conocemos Yo no sé ustedes Pero es bien difícil A veces Que un amigo Dice Mira que pastor Fulano No se siente En un restaurante En cualquier lugar Y entonces Comienza la conversación Ellos dos Comienzan a hablar Y usted Dice ¿Usted dónde viene? Yo del bronce ¿Y qué? Yo soy pastor ¿Cómo se llama Esa iglesia? Tal cosa Y dígame Y dígame Bueno yo Estoy aquí ¿Qué hago? Y uno se limita A responder Y ya se acabó No tiene nada Que decir Y entonces Dice el amigo Que nos presentó Un momentito Voy al baño Y digo yo Ay madre mía Ahora que le digo A esto Es cierto No le pasa a ustedes Y eso Que yo soy sanguíneo Háblate por los codos Tengo muchas palabras Y no me faltan Las palabras Y yo Yo la verdad Que no sé Cómo comportarme Porque es un extraño Lo primero Fue que me dijeron Maná ¿Quién es este? Maná ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Todos sabemos Que entre más Conocemos a Dios Más amamos a Dios Si es cierto O falso Entre usted más Conoce a una persona Más cosas En común Usted tiene Con esa persona Más temas Usted conoce a una persona El primer día No encuentra Qué decir Pero si siguen Comunicándose Van a ver Que van a tener Muchos temas después Hasta llegan a ser amigos Y ya comienzan A hablar De muchas cosas Hay un incidente En la Biblia Esta mañana Esta semana Dios me hizo meditar En el caso de Pablo Cuando estaba En Atenas Que estaba allí Esperando a su equipo Que venía de otro lugar Y Pablo Comenzó a ver La ciudad más culta De la tierra La ignorancia Que había cerca de Dios Adorando un montón De dioses falsos De estatuas Y dice que Dice que El espíritu de Pablo Enardesía En Puerto Rico Esa se enfogonó Porque en el original Eso es lo que significa Enfogonarse Cuando usted se calienta Por dentro Se indigne Se calienta Y dice Pero cómo es esto Esta ciudad La cuna De la civilización Y de la cultura Para las naciones Y no conoce Al Dios verdadero Tanta filosofía Tantos pensamientos Arte Ciencia Son excelentes En todo Y no conocen A Dios Y se enojó Pablo Se enfogonó Esa es la palabra Se enfogonó El espíritu se enardecía Se encendió Por dentro Y comenzó a predicar Y después Lo vieron predicando Y lo tomaron Y dijeron Este hombre Tiene una nueva filosofía Nunca habíamos escuchado Estas cosas tan raras Vamos a tomar Vamos a llevarlo Al tribunal A la Europa Vamos a ponerlo allí Para que nos hable De esta nueva doctrina Y fue Pablo allí Y Pablo Les dijo a ellos Lo siguiente Oh atenienses En todo Lo veo Muy religiosos De tal manera Que yo pasé Por allí Y vi Sus altares A sus dioses Pero vi Que había un altar allí A un dios desconocido En otras palabras Los atenienses Le hacían un altar A todos los dioses Que conocían Y tenían uno extra Por si acaso Había un dios Que no conocíamos Para que no se enoje No sea que pase Por aquí un día Y vea que no la adoramos Y se enoje Y nos manda una plaga Así que vamos a adorar A ese Que no lo conocemos Y así decía Al dios desconocido Quizás Ahora ponen El soldado desconocido Al dios desconocido Y dice Pablo A ese dios A la astucia de Pablo A ese dios Que ustedes adoran Sin conocerlo A ese dios Yo vengo A predicarles Ese dios Que ustedes desconocen Hizo los cielos Y la tía Que triste Que el dios Que ustedes no conocen Es el dios verdadero El grande El poderoso Que hizo los cielos De una sola sangre Hizo todo el linaje De los hombres Por el somos Y respiramos Y nos movemos Por ese dios Que triste Que el altar Más pequeño El altar Más insignificante Se lo dan A él Y no lo conocen Y el Espíritu Santo Me dijo Oh Sabes que La mayoría De los cristianos No estoy hablando De los paganos Están adorando A un dios Desconocido Pero eso Contradice La escritura La escritura Dice en el nuevo pacto Todos me conocerán Desde el mayor Hasta el menor Y la biblia Habla de los que Conocen a dios Es verdad Pero Debiéramos De conocerlo Pero la realidad Es lo contrario La mayoría Tristemente Y Pablo lo dijo Muchos No conocen A dios Y para vergüenza Vuestra Lo digo Conocer a dios No tener información Acerca de dios Hay personas Que Hay personas Que Oigan Ateos Que han tomado Doctorados En teología En universidades Son teólogos Ateos La contradicción Más grande Están estudiando A dios Y no creen En dios Increíble Eso Solamente En este tiempo Hay una cosa Semejante A esa Es triste Es triste Y comienzo Por allá Para hablar De nosotros ¿Cómo vamos A sentir Placer En tener Una relación Con alguien Que no conocemos ¿Qué placer Nos puede dar A nosotros Tener una relación Con una persona Que no conocemos Por eso es Que israel Se cansaba De dios Estaba Se fastidiaron De dios Se abrumaron De la relación Porque estaban Adorando A un dios Desconocido Tristemente Por un pastor Usted me está diciendo A mí Que israel No conocía A dios Bueno No lo digo Yo Le hace toda La biblia No lo digo Yo Saben Ustedes Cuando los hijos De li Introdujeron O sea Vivían con las mujeres Que cuidaban Allá Que trabajaban Ministraban Ahí En el En el Templo Lo que era el Templo En esos días Y que Prostituyeron La ofrenda De jehová Obligando Los adoradores A darle La parte Del animal Que pertenecía A ellos Antes que quemaran La parte De dios O la grosura De dios Y a veces Lo exigían Lo exigían Obligatoriamente Decían Si no nos da La parte Nuestra La tomamos Por la fuerza La biblia dice Y era grande Del pecado De estos jóvenes Y dice Y no conocían A jehová Como no van a conocer A jehová Sacerdotes De dios Acaso no conocían La ley Se la podían Dictar El problema No estamos diciendo Ahí que no conocían La ley Eso no es lo que Está diciendo Usted puede Conocer Toda la biblia Y no conocer A dios Y citarla En griego En hebreo Y de información De historia Y de geografía Y no conocer A dios A dios No se le conocen Letras Dios es espíritu Usted puede Tener información Acerca de dios Y no tiene Una sola revelación Acerca de dios Mire lo primero Que un hombre Aprende Cuando usted En la presencia De dios Es a temerle Y después Amarle Y perdone Que invierte El orden No amarle Primero No Usted le teme Primero Usted ve la grandeza El poder Y usted teme Y después El amor viene Cuando le conozco Cuando le conozco Usted no ama A una persona Sin conocerla Amor A primera vista Es para los Que no tienen Vista Porque son Novios ¿No vieron? Amén El amor crece El amor crece Con el conocimiento El amor crece Con la relación El amor crece Con la intimidad El amor comienza Como 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 el sol En el alba Que 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 sus primeros rayos Son Son tímidos Pero después Va Va creciendo Y se vuelve El astro rey A la una De la tarde Que quema Así es Así son Son los justos Y esa es la relación Nuestra con Dios Debe crecer Hay que continuar Conociéndolo a él No podemos estar Diez años Que es esto Que es esto Y como es esto Y que es esto Y como que murió Y como que resucitó Y como que viene Y como que nos salva Y que eso es justificación Y que eso es santificación Y que eso es Dice Pablo En vez de ser maestros A causa del tiempo Tenéis necesidad De que os enseñe Los rudimentos Ustedes dirán Pero pastor Era normal Que los hebreos Dijeran Que es esto Nunca lo habían visto Pero vamos a estudiar Que más adelante Todavía Año después Que caía todos los días Dijeron Este pan tan liviano Tiene fastidiada Nuestra alma Año después Era un fastidio Para ellos Pidieron otra Pidieron ajo Cebolla Carne de Egipto Sustituyenos Porque más Más nada Más nada Más nada Que maná 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 por la mañana Maná el otro día Y todos los días Más nada Más nada Que maná Tiene fastidiada Nuestra alma Dice Con este maná La pregunta mía Es ¿Creen ustedes Que alguien Conozca verdaderamente A Cristo Se cansa de Cristo Ay no me diga eso Yo tengo 35 años Caminando Con el nazareno Y el día Que no tengo comunión Con él Me falta el oxígeno Y me siento Que perdí el día Y hasta mal Me siento Me siento Que no cumplí Con el deber De mi vida Que es servirle Darle el primer pensamiento Cada mañana Yo no sé Que Jesús Tú conoces Está bien ¿Sabes qué? Dice que Que su sabor Era Óyelo bien Después vamos a estudiar esto Su sabor Era Era como juela De miel ¿Cómo sabía Maná? Como la miel ¿Qué significa La miel? Revelación Quien nos Quien que conozca A Jesús Y tenga revelación De él No saborea La revelación No tomó Jonatán Un poquito De miel Y dice Que se le esclarecieron Los ojos El que come La miel De Cristo Se le esclarecen Los ojos Recibe Visión celestial Dice la Biblia Que tenía Sabor Aceite Nuevo Porque él Es el ungido De Jehová Pero aún Con su sabor Aceite Y con el sabor A miel Decían Este pan Tan liviano Tiene fastidiada Nuestra alma Entonces No era Que no lo conocían Porque era La primera vez Que caía Era que se Cansaron De él Porque se Cansaron De él Número Uno Se cansaron De él Porque se Lo comían Por necesidad Y no Por propósito Cuando Tú conoces A un Cristo Que solamente Te satisface Necesidades Llega un momento Que te vas A cansar De él Cristo salva Cristo sana Cristo te Resuelve El problema Del hogar Cristo se Saca De la cárcel Cristo te Rompe Las cadenas Y después Que me da Todo eso ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya me salvó? ¿Ya me perdonó? ¿Ya me salió De la cárcel? ¿Ya me dio Felicidad? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya me lo dio Todo y qué? ¿Te cansaste Ya? No hay nada Más que dar ¿Por qué te Sabo? Lo buscas Para como Israel Todo el tiempo De Israel En el desierto Su afán Era tener Un Dios Que me cuide En el desierto De las serpientes De los animales Del desierto Un Dios Que me proteja Un Dios Que me alimente Un Dios Que me defienda No un Dios Para amarlo Para temerle Y para Casar el propósito Que es hacerle Fiesta Servirle Adorarle Yo lo veo En el cristianismo Hoy ¿Por qué hay modas En el cristianismo? ¿Por qué son olas Que vienen? Me cansé Del ignario Ahora comienzo Con corito Termino con eso Entonces Otra música Ahora Esta me eleva Esta si verá Que ahora si me elevo Ahora esto Está bueno Hermano Ustedes no saben adorar Cuando yo antes Adoraba con eso Ahora eso no sirve Ahora lo que sirve Es esto Y yo no estoy diciendo Que Dios no nos lleva De gloria en gloria Yo estoy diciendo Que necesitamos Algo nuevo Todos los días Si no nos cansamos Y eso Algo está mal Yo tengo 27 años Con una mujer Y no estoy cansado Yo recuerdo Yo tenía un amigo Que estudiamos juntos Este es el amigo Que yo le digo a ustedes Que quería estudiar Medicina Pero su mamá Le pasaba Todo el tiempo Y uno Ay hijo Si tú fueras Como fulano Mira que linda Mi hermana Fulano Que tiene un hijo Pastor Me gustaría Que tú seas Pastor Y todos los días Se lo decía Hasta que se metió Al seminario Con nosotros Se graduó Y cuando se graduó Fue le llevó El título Del seminario Le dijo Ahora voy a ser médico Que es mi deseo Ya te complace Se fue A estudiar medicina Dejó la medicina Se graduó de medicina Y ahora está vendiendo Algo Es negociante Esa era su aptitud Ese hombre Se casó Con una de las mujeres Más hermosas De la universidad Una mujer altísima Unos ojos verdes Grandes Lindísima mujer Y él y yo Éramos bien íntimos Y yo le digo Fulano La verdad Que Dios te ha dado Un monumento De mujer Que mujer linda Digo yo Que mujer linda Dios te ha dado Porque él y yo Bromeábamos Yo no era casado En ese tiempo Y no era porque La estaba viendo A ella Inclusive era hermana De uno de mis mejores amigos Era Era simplemente Que bromeamos Oye fulano La verdad Que no te puede quejar Dios te dio Una mujer lindísima Me mire Es verdad Es lindísima Acuérdate Yo soy dominicano Y cuando te dan arroz Y habichuelas Y carne todos los días Tú te cansas Y yo lo mire Y le dije Sin vergüenza Recién casado Estaba cansado De la mujer Y de hecho Se divorciaron Se casó Con otra Después Te cansaste De mí Oh Israel Tengo fastidio Este maná El maná Cuando usted se lo come Solamente Para suplir Una necesidad Llega un momento Después que está suplida La necesidad Ya Es como cuando usted come Un hambre tremenda Y cuando se sacia A veces le sobra No quiero más No quiero más Y usted Hasta bota la comida Antes la vea Wow Como huele Y después Bueno ya Ya bótalo No mañana la quiero Ya bótalo Mañana cocimos otra cosa Ya está lleno ¿Qué pasó con Amón Cuando vio a Tamar Tan linda Ay como me rompen Los 27 boleros Del alma Ay esa hermana Mía Esa hermana Mía Eran hermanos De padres No de madre Y la miraba Y la codiciaba Y buscó un consejero De esos Terribles Que le dijo Finge que estás enfermo Y cuando Y después que tu papá Diga ¿Qué te pasa? Dile Estoy enfermo Envíame a mi hermana Que me cocine Y después ahí Tú te encargas de ella Y así fue Y cuando vino a Tamar La sedujo Y después Dice Dice la Biblia Que después que la La sedujo Y la Y la violó Porque ella no quiso Dice que fue más Grande El aborrecimiento Que sintió por ella Que el amor Que antes Si era amor Hay gente Que La manera Que le venden A Cristo Le venden A Dios Que te hace eso Te resuelve el problema Que es poderoso Es fiel Es esto Te da todo Cuando vienen Porque anda detrás De eso Cuando esa necesidad Es satisfecha Después dicen Esto ya tiene Fastidad A mi alma Hay gente Que para ellos Cristo es una droga Necesitan una dosis Diferente Cada día Aumentame la dosis Pero El Señor Es una persona Él no es del Espíritu Por medida Él es una persona La manera La manera Como le conocemos Va a determinar La manera Que le amamos Y le tememos Y por consiguiente Va a determinar Cuanto quiero estar Con él Y como le voy a servir Porque Dios Le dijo a Israel Estas cosas Cuéntaselas A tus hijos ¿Cómo Les contamos A nuestros hijos Las maravillas De Dios ¿Cómo contamos Las historias? ¿Han escuchado La canción Clásica? ¿Cuán Cuán 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 Buena es contar La historia Cuán bella Es esa historia No hay otra Como esa historia Hablando Del evangelio Mire El evangelio Es tan simple Hermanos Tan simple Cristo murió Nació Vivió Por nosotros Reveló Al padre En su ministerio Fue crucificado En una cruz Derramó Su sangre Para redimir Nos experimentos Pecados Nos reconcilió Con Dios Resucitó Al tercer día Conforme al evangelio De Pablo Subió al cielo Está sentado A la derecha De Dios Y viene Por nosotros La misma historia Yo tengo 35 años Oyéndole Y predicándola Yo no me he cansado Todo lo contrario Todo lo contrario Hay tanto Que decir De esa historia Es como Juan 3 16 Juan 3 16 Es el yunque En el cual Se han gastado Millones De martillos Y cada vez Que tú Le sacas Es una peña Que tiene Agua de vida Ese es el evangelio Hermanos Ese es el evangelio Dios nos lleva De gloria En gloria Es verdad El que camina Con Dios Va a ver La gloria De Dios Que Dios Excede en gloria Y te lleva De gloria En gloria Te lo digo Pero 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 Ay Cuando tú Andas de estar De su persona Y no tanto De lo que Él ofrece Es diferente Cuando tú Le conoces De verdad Como es Él Lo vas a Lo vas a desear Más que al oro Más que la plata Vas a apetecerlo Desearlo Y eso es lo que Produce el Señor Israel se lo comió Israel comió El maná Con muchos Elementos Con muchos Ingredientes Israel se lo comió Se lo comió Deseando A Egipto Deseando A Egipto Es con Perdóneme La comparación Porque La relación Con Dios La Biblia Lo compara Con la relación Con la intimidad Entre los esposos Es como Que usted Esté En la intimidad Con su esposa Esté pensando En otra Qué placer Va a sentir Qué deseo Va a sentir Si está Pensando En otra Quizás Para usted Es un deber Conyugal Y no Delicia De Dios Así pasa Con la relación Con Dios No puede estar Comiéndome A Cristo Como que Se está Comiendo Un pedazo De pan Y está Pensando En un pollo Tú en la mente Esto es pollo Esto es pollo Esto es pollo Quiero pollo No salve a pollo Pero salve a pollo No, no A Cristo Hay que amarlo Por lo que es Por lo que es Él no se compara Con nadie Él es el Admirable Él es el Admirable No hay nadie Como Él Amén Cuando alguien De verdad Conoce al Señor Él lo saborea Es como saborear El gusto De lo eterno Nunca se va a cansar Uno del Señor Nunca Nunca Pero Israel Se cansó De Dios Mete esa verdad Ahí Porque Dios Nos está hablando De las causas Por las cuales Nos cansamos Cuando nosotros Administramos La relación Con Dios Y no es Dios El que amenita A la relación Llevaremos A la relación A lo que nosotros Somos Seres De costumbres De hábitos Por consiguiente Se va a convertir En una rutina Te voy a poner Un ejemplo Mi ejemplo Personal Yo he pasado Por un proceso En mi relación Con Dios Antes Yo Heredé Una fe Ahora tengo Una revelación De la fe Yo dije Yo antes Heredé Una fe Ahora tengo Revelación De esa fe ¿Por qué? Porque Usted llega A cualquiera De las iglesias De la denominación Que sea Y a usted Le enseñan Una doctrina Así 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 Le enseñan A defenderla Amarla Y a seguirla Y usted Hace lo que Todos hacen Inclusive La gente Que se siente Orgullosa De la manera Que adora Así adoramos Nosotros Yo soy De tal iglesia De pura Sepa Nos meten Hasta orgullo Por nuestra fe Orgullo Por nuestra fe Y hay un orgullo Hay un orgullo Por lo que somos Y no quiero mencionar El nombre de iglesias Pero casi todas Las denominaciones Yo vengo de una Que Hermanos Para ellos Para ellos Ellos eran El reino de Dios Y los demás Ni eran nada Los libros De ellos Eran los mejores Todos los bellos Eran los mejores Y nos enseñan Eso Y nosotros Todos queremos Nadar En la ola Que está De moda Una vez Yo Como estaba En ese ambiente En ese ambiente Nos enseñan A buscar Sensaciones No a Dios Sino sensaciones Como la canción De allá De tiempos de la nueva ola Un mundo De sensaciones Un mundo De emociones Y es lo que yo Te quiero dar Tengo Y eso es lo que Así como ese artista Son los predicadores Tengo Tan unción Así Tengo Una adoración Así Tengo Mundo de sensaciones Tengo Y todo el mundo Detrás de lo nuevo De la sensación Nueva Entonces yo Soy fruto De eso Yo vengo De ese ambiente Cuando entré A este mundo Del espíritu Yo aprendí eso A tratar De buscar Una sensación Y yo no estoy Diciendo que sea Malo Buscar Experiencia Con Dios Pero la vida Cristiana No se limita A eso Es mucho Más allá Es mucho Más allá ¿Me puedes Amar un beso? No No siento Este beso Yo no soy Hipócrita Ahora Se lo siento Ven Ahora lo siento Hoy te amo Mañana no te amo Como me siento Así trato a Dios ¿Qué es eso? Eso es lo que trae Eso es lo que trae Por eso hay cansancio Hay ambientes Que usted llega Hay un tremendo Avivamiento Y usted viene Tres años después Y no hay nada ¿Qué pasó? Ah que se pasó Y un montón De explicaciones Lo que pasa Que cuando ya Usted se cansa De esa dosis Quiere otra Porque usted no anda Detrás de Dios Usted anda detrás De esa sensación Y yo no estoy Hablando en contra De las sensaciones Estoy hablando Que la vida cristiana No es una sensación Es una persona Es la relación Con una persona Dios da experiencias Pero Dios No es una experiencia Es una persona Entonces Yo recuerdo Que yo por la mañana Iba Y como yo quería Buscar una Sentir a Dios Que cuando lo sentía No lo quería dar Ir Entonces yo ponía Un casete Yo buscaba los casetes Que más me elevaran Y los ponía Y comenzaba A veces me frustraba Porque tampoco Me elevaban Ese día Hay de una hora Aquí Hoy no estuvo Dios conmigo Hoy no lo sentí Hoy no estuvo Y me cayó Una frustración Y entonces La religión No estuvo conmigo Quizás no quiero Tener comunión Conmigo Yo me porté mal Que hice yo mal Y por ahí me iba Y eso es lo que pasa En los cultos Por eso En ese mundo Tiene que pasar Algo en el culto Algo Y si no pasa algo Lo fabrican Dale a la música Dale, dale, dale Él les enseña A los músicos Dale, dale, dale Para que pase algo Dale Se llama fuego extraño En el altar Fuego extraño En el altar Fabrican el fuego Si es Porque mi hermano Empujan a la gente Tiene que pasar algo Por eso Siempre termina el culto De la manera Un llamado Y empuja a la gente Para que tú Wow que tremendo Y hay que subir la voz Y hay que impresionar Y hay que hablar rápido Y hay que hablar así Porque entre los esposos La relación sexual No tiene complacencia Si no hay fantasías Eso es lo que nos enseña el mundo Que el sexo Tiene que ser con fantasías Si no, no sirve Por eso Como no hay fantasía Hay cansancio Y entonces Se llegan a aborrecer Porque no es amor Es llegar a un éxtasis físico Y perdonen Que es con un parágrafo Tan elevado Con algo así Pero la relación íntima Revela Revela La pareja que no se sacia Con el amor expresado Si no con lo que siento Con la fantasía Y todos los días Tienen que hacer cosas Más extrañas Como las bestias Para poder llegar Entonces a un clímax Es porque falta el amor Perdónenme Y que Dios nos perdone A todos Porque somos frutos De occidente Y de Hollywood Y estamos dañados De la cabeza Hasta los pies Pero estamos en el tiempo De la restauración Estamos en el tiempo De la restauración Así pasa con la relación Con Dios Si no hay una fantasía Si no hay algo Excitante Extraordinario Entonces Dios no estuvo Dios no hay Me canso hermano Es cierto Es cierto que hay cultos Que cansan a la gente Porque tienen cansado a Dios Cuando un culto Cansa a la gente Porque tiene ya cansado a Dios Pero yo no puedo hacer nada Para que la gente No se canse Sino que mira al Dios Del cielo Para que Él Cambie la relación Hasta que llegue a ser Placentera Porque en su diestra Hay delicia Para siempre Téngale cuidado Al cristianismo Que depende De una sensación Una emoción Una experiencia Porque tarde o temprano Se cansarán Porque no está basado En Dios En lo que es Andan buscando Un desahogo Porque los jóvenes Van a las drogas Porque se cansan De la vida Cuando le piden El sabor a la vida Entonces van a las drogas Como un escapismo A buscar un momento Porque estoy fastidiado De la vida No tengo sabor De nada Dame un viaje Yo le ministraba A una vida En estos días Que me decía Que no tenía deseo De hacer ciertas cosas Para Dios Y yo le dije Si tú esperas Hasta sentir algo Para hacer Algo para Dios La mayoría De las veces No lo vas a hacer ¿Sabe por qué? Primeramente Porque la carne Se opone al espíritu Todo lo que tú sientes Dentro es En contra de Dios Todo es en contra De Dios Todo es en contra De Dios Para usted Vencer lo imposible Para darle a Dios Lo que se merece Usted tiene que tomar Una decisión Cuando usted ama Usted toma decisiones Cuando el hijo Se enferma A las 3 de la mañana Y hay que llevarlo Al hospital Yo no siento Salir de mi casa Y dejar el calorcito De mi cama Para ponerme Una ropa A prender un carro Que está frisado En este tiempo de invierno Para salir para una emergencia Que me van a tener Hasta las 10 de la mañana Aquí Con un muchacho Llorando con fiebre A mí no me gusta eso Pero mi responsabilidad Como padre Me dice El amor a mi hijo Me hace El amor de Cristo Me obliga Me constriña Me aprieta El amor Es más que una emoción El amor es un compromiso Toda relación con Dios Siempre fue basada En un pacto Por eso el matrimonio Es un pacto Eso no es que si siento O no siento Es mi deber Y aunque no sienta Nada Voy Y yo le compartía A esa vida Que es muy amada Por mí Yo le decía Yo no me quiero poner Como ejemplo tuyo Porque no soy ejemplo El ejemplo es Cristo Pero te voy a testificar Yo tengo 35 años Con Dios Ahora el 25 de abril Que me bauticé Nunca en 35 años Nunca Me van a decir Me van a decir mentiroso Nunca He estado desanimado Como para decir Voy a dejar al Señor Nunca en 35 años Estoy hablando de dejar al Señor Dejar el ministerio Lo pensé algunas veces Cuando ya no podía más En mi humanidad Pero servirle a Dios Como creyente Nunca en 35 años Que estoy flojo Que estoy débil Nunca en 35 años No soy un héroe de la fe No me vayan a canonizar Ni a admirarme No, 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 no Yo soy de semejantes pasiones Que tú Pero cuando yo acepté A Cristo A los 16 años Yo hice un compromiso En mí hay un peso De responsabilidad Encima Hermanos Pero una responsabilidad Encima de mí Por el llamamiento A veces yo mismo me soporto Y yo no soy un extraño Léanse a Pablo Léanse a Pablo Ay de mí Si no predico el Evangelio Me se impuesta necesidad En peligro En cuchillo En esto En aquel En honra En deshonra Soy deudoso Soy deudoso El amor de Cristo Me constriñe De ninguna cosa Hago caso A mi espíritu Está atado a eso Voy para allá ¿De dónde sale todo eso? Compromiso La gracia te compromete El amor de Dios Te compromete Esto es un asunto Que yo lo siento Amén Es lo mismo Cuando llega la relación En matrimonio A bañarse Y está al punto Del divorcio Y usted diga No Yo parí Yo concebí Esos tres hijos Con mi esposa Y si nos separamos Se quedan solos Y huérfanos Y ahí van a perpetuar El divorcio El espíritu De divorcio En la casa Y van a ser fracasados Como yo No tengo un compromiso Aquí me muerdo La lengua Soportaré lo que sea Que venga La solución De Dios Pero aquí Me rompimiento Es fácil salir corriendo En el compromiso Es fácil Eludir la responsabilidad Es fácil Esperar Hasta sentir algo Para luego actuar Es fácil Correr a un problema Porque no me siento Equipado Para resolverlo Pero somos hombres Y mujeres De pacto Porque Dios Es un pacto Con nosotros Eso no es que Maná Maná que sabe Amén Tu amor Por mí Es más Ay hermano Que estuvo tan lindo Se limita a eso Eso no fue lo que yo vi En Jesús Cerró hasta Jerusalén Que sudó sangre Eso no es lo que yo vi En Pablo Que decía Yo siento agonía Por la iglesia De la odisea Una iglesia llena De autosuficiencia Y la palabra agonía Esa es palabra agona Siento agonía Por esa iglesia Que se muere En la autosuficiencia Y usted no tiene deseo De orar Yo no tengo deseo De orar Y le dije Mira Hay un niño Que se le ha hecho 35 operaciones En la iglesia En el hospital Y está por perder Los dos ojos Si no siente deseo Ve a orar por él Y te va a dar deseo Hazte de cuenta Que es el hijo tuyo Que está viendo la vida Y tú verás Como puja Ay Señor Ay ten misericordia Ay, 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 ay Porque es tu hijo Pues es el hijo De tu hermana Si no te deseo De orar Yo te digo Porque orar Y verás Que te va a venir El ánimo Para orar Hay un compromiso El amor Es un compromiso El amor No es una sensación Que la siento a veces Yo no estoy diciendo Que el amor No tiene placer hermano No es eso Hay placer Adorar es un placer Orar cuando está En el Espíritu Esto es un placer Todo lo que hace De Dios Todo lo que se hace Para Dios Cuando está en el Espíritu Produce placer Mire Dios es tan sabio Que todas las necesidades Humanas Satisfechas Producen placer Usted tiene sed Toma agua Siente placer Tiene hambre Come Siente placer Quiere demostrar El amor A su esposa Tiene relación Siente placer Si no No hubiera Reproducción Si usted no Siente placer No hubiera Reproducción Para que Tiene una relación Simplemente Para tener un hijo Quizás Bueno mentalmente Puede hacer eso Pero será algo mecánico Porque produce placer Bueno porque Dios quiere Que la relación Sea placentera Que a suplir Una necesidad Imagínese Que usted no tenga sed Nunca Va a tomar agua Ay pero esa sensación Después Que rico El comer Wow que bien Me siento Aún hermanos Cuando el estómago Está lleno Y usted tiene que ir A vaciamiento Porque es necesario Perdonen Usted siente un alivio En sus órganos Wow Cuando usted orina Usted va hacia la otra La otra necesidad Fisiológica Usted se siente bien Oye que bien Vacía los órganos No hay una sensación Como de Bueno Dios Dios Toda relación La hizo así Suplir la necesidad Se produce un placer Voy a decir esto El placer Es un Incentivo El amor Es un motivo El amor De Cristo Me constriña La palabra griega Constriñir Es cuando te aprietan Es la palabra Me obliga Pueden haber Muchos Incentivos En la vida Cristiana Pueden haber Cientos de Incentivos En la relación Con Dios Pero hay un Solo motivo El amor De Cristo Me constriñe Hay días Que el maná Va a saber A miel Y otro día Puede saber A otra cosa Pero ese mismo Mana Una cosa Es Cristo Crucificado Y otra cosa Es Cristo Resucitado Y otra cosa Es Cristo Sentado en la gloria Es diferente O no Yo oro al Señor Dios del cielo Para que esta palabra Llegue a ti En la verdadera Intención Del Espíritu Santo Que tu relación Con Dios No esté basada En fantasías Y en sensaciones Sino un compromiso Con Él Que sea una Relación Basada en un pacto Como Él Hizo un pacto Contigo Para salvación Y para relación Eterna En Jesucristo Que el Dios Haya abierto Los ojos De tu entendimiento Hoy Para que Sea Él Que administra La relación Contigo Y no tú Que ande detrás De una sensación Y que tú quieras Producirla Para sentirte bien Sino que tú Dejes que Él Administre la relación Para que Él Te conduzca Por sendas de justicia Y te lleve Donde Él Te quiere llevar Al monte De su santidad Al lugar De su morada A donde está Su delicia Para siempre Donde está Su diestra Hacedora De maravillas Y de milagros Deja que sea Dios El que administra La relación Cultiva la amistad Con Él Amístate con Él Dice Job El libro de Job Y tendrás paz Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza www.elamanecer.org O visite www.elamanecer.org O visite A la Ragazza CC por Antarctica